Desde ahora Y al pensar te siento que ya puedo caminar No me sueltes, oh Señor, quiero volar Ya no quiero volver atrás Tengo que aspirar a amar Jesús, a tu presencia yo quiero estar Porque no creo que exista lugar mejor para andar Jesús, a tu servicio yo quiero estar Y de tu mano podré caminar sin desmayar Porque creo en ti, Señor Y desde ahora me entrego a ti Desde ahora mi camino ya no será igual Porque tengo mi confianza puesta en ti Y al pensar te siento que ya puedo caminar No me sueltes, oh Señor, quiero volar Ya no quiero volver atrás Tengo que aspirar a amar Jesús, a tu presencia yo quiero estar Porque no creo que exista lugar mejor para andar Jesús, a tu servicio yo quiero estar Y de tu mano podré caminar sin desmayar Porque creo en ti, Señor Desde ahora me entrego a ti, Señor Porque creo en ti, Señor Desde ahora me entrego a ti Uh, uchaft Mamá en ti, Señor